Se convirtió en la película más vista en la historia del cine en Chile. Más de 3 millones de espectadores han visto la última entrega de Los Vengadores, el último éxito del mundo de los superhéroes en la pantalla grande, que es parte de la última versión de la Comic Con Chile. Si te gusta el anime, vas a encontrar algo aquí. Si te gustan las series, vas a encontrar algo aquí. Las películas y así, todo puede encontrarlo en Comic Con. Desde un espacio dedicado al fallecido Stan Lee hasta un ring de lucha libre, parte de la novena versión de este evento, se trata de la convención más grande de Latinoamérica dedicada al mundo del cómic, las series y las películas. No es solamente gente disfrazándose, sino que es todo un mundo de aprender en la confección manual, perfeccionarse. Yo antes a lo más sabía dibujar, ahora he aprendido a construir cosas. En medio del mundo del cosplay, Aldo se dedicó a la confección de artículos para el disfraz, uno de los tantos expositores de este evento que ven en esta oportunidad una vitrina para el negocio. Y esto es como, no sé si la cúspide, pero ya es un gran paso, porque así más gente ve y más gente se entera de tu trabajo. ¿Cuál es tu cosplay en esta ocasión? Slenderman. Uno de los personajes favoritos míos, y principalmente porque también desde chico lo vi de ella. La oreja la hice yo, una cosa simple en realidad esta vez. Es que tenía el disfraz completo, y la capa se le perdió, y justo como media hora antes de venir, hicimos esta capa improvisada y vinimos. La idea era ser parte de este encuentro que originalmente comenzó en 1970 en San Diego, uno que en Chile espera reunir en tres días a más de 60.000 personas, una versión que coincidentemente se da en el aniversario número 80 de Batman. Tenemos invitados internacionales, tanto ilustradores como actores, como Noah Schnapp, Will de Stranger Things, tenemos a Mario Castañeda, que es la voz de Goku en español. Justamente al portas, al estreno de la tercera temporada de Stranger Things, Will llegó a esta versión del evento, un encuentro que ya había tenido al personaje de Barb y Eleven en Chile. Este domingo continúa la novena versión de la Comic-Con en Chile, encuentro en el espacio riesgo que volvió a casi 50 años desde su comienzo en Estados Unidos.